Puesto que es imposible, aunque el aporo fuese ilimitado, es imposible reunir a los 300 cofrades más o menos que habitualmente asisten a ser dentro de la Iglesia, por lo cual es una posibilidad que... Hemos tenido este encuentro con las 20 cofradías vallosoletanas por una parte para animar a vivir este tiempo de cuaresma y las celebraciones de la Semana Santa. Este año seguramente de una forma mejor que la Semana Santa pasada, pero sin poder expresar de manera plena a través de los desfiles procesionales todo lo que la Semana Santa y la devoción de las cofradías expresa y significa. Hemos asumido que no va a poder haber desfiles procesionales, pero quizás sí algún acto en la calle, siempre cuidando los accesos, el aforo y las distancias y sometiendo esta propia propuesta de hacer algún acto en la calle a los criterios sanitarios de la Junta de Castilla y León y a los criterios logísticos del Ayuntamiento de Valladolid, con un deseo grande de poder vivir en los respectivos templos donde tienen su sede las cofradías, los cultos cuaresmales y los oficios litúrgicos de la Semana Santa. A veces se escucha, este año tampoco va a haber Semana Santa. Semana Santa hay, Semana Santa también tuvimos en el año 2020 porque la Pascua del Señor se realiza y a través de la liturgia de la Iglesia, aunque los participantes en ella puedan ser pocos, pues siempre queremos expresar, celebrar y acoger el misterio redentor de Jesucristo que también este año, en la Pascua 2021, se va a poder realizar. Además, seguramente con mayores posibilidades de aforo que lo que ocurrió en el año 2020. Por tanto, este ánimo que hemos tratado de contagiarnos unos a otros en este encuentro queremos transmitirle también a todos los cofrades y a todo el pueblo de Dios de Valladolid, invitándole a vivir con Honduras la Cuaresma y los días de la Pascua del Señor. Yo creo que ahí se pueden hacer lo mismo algún tipo de propuesta, diseñándola, diciendo esto es lo que nosotros vemos...